En el territorio lenca, claro, de represión, de hostigamiento, de amenazas de secuestro del presidente del consejo indígena, de estos sicarios que han tenido que amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, de ultrajarlas, el hostigamiento del jefe de seguridad, del dueño de la empresa, tipos que tienen antecedentes. Bueno, militar, el jefe de seguridad de DESA, exmilitar, el dueño que se presenta como dueño de DESA, egresado a la West Point, especialista en inteligencia militar, ha sido... En Estados Unidos, West Point. Sí, y asesor de la inteligencia del Estado Mayor. Todos estos vínculos, estamos viendo que en todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, ahí hay una vinculación con los militares. No es un cuento, no es una... Es una cosa tremenda, es la jugada del patriarcado desde una posición cómoda, de poder, o sea, de que no tolera que una mujer esté al frente de un proceso como el Copín, ¿verdad? Entonces, ese patriarcado con esos mecanismos se acomoda a ese capitalismo que le ha permitido impunidad. ¡Esta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Esta no murió! ¡Se multiplicó!